El capítulo 13, verso 7, dice así la Palabra del Señor. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la amuraron. Padre, gracias por tu Palabra, ellas son verdad y son vida. Ayúdanos cada día a ser naturales, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, esta es la tercera parte de esta serie, de esta resebrador, y el tema es la semilla que cayó entre espinos. Recuerden que la primera semilla cayó, ¿dónde? Junto al camino. Tuyeron los palos y se la comieron. No dejaron nada. La segunda fue la que cayó entre pedregales, que esta creció rápido, pero, anotan el dais, ¿qué pasó? Se secó. Entonces, esta tercera semilla es la que cayó entre espinos. Es probable que estos espinos no hayan estado a la vista del sembrador. En lugar de ser arrancados, quizás habían sido cortados o quemados, pero aún así, quedaron raíces. Que podían crecer junto con la semilla y luego ahorrar. Es decir, que en esta parte del terreno, quizás quemaron, le llevaron el pueblo dominicano, pero le quedaron unas raíces. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, agarra una parte y lo buscan a llevar? Y si usted no arranca bien, le trae, ¿qué hace? ¿Cuándo llueve? Y crece nuevamente. Exacto, señor. Entonces, claramente, como decía Jesús en esta parte, dice que los espinos ahogaron esta semilla. Esta semilla pudo crecer. Esa no se secó. Esa es lo que yo prefiero. Sino que esta pudo crecer, pero no pudo dar fruto. ¿Por qué? Porque fue ahogada. Y Jesús, entonces, en el libro, en el capítulo de Mateo, capítulo 13, capítulo 22, nos da la interpretación, porque recuerden que Jesús dijo, explicó lo que significaba esta parte. Y Jesús entonces le dijo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el apán de este siglo, usted refería a aquel siglo, ¿verdad? Pero nosotros podemos aplicarlo a aquel siglo. Dice, el apán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Algo infructuoso, ¿qué es? Que no tiene fruto. Entonces, vemos que Jesús está hablando de ese tiempo como que no es muy diferente a este tiempo. La gente hoy en día anda de tal vez que, como dicen en el mundo dominicano, buscándose su cuarto. Y hay personas que quieren buscarse lo suyo y hacen lo que sea para tener dinero y te afanan por amontonar. Porque si fuera para ayudar o para resolver alguna situación, pero solamente por decir, tengo tanto en la cuenta. No me hace falta dos o tres millones de pesos. Entonces te afanan. Ese tipo de personas, según Jesús estaba hablando aquí, escuchen la palabra. La palabra es sembrada. Esta se siembra, esta crece, pero los apanes no permiten que esta semilla pueda crecer. Pueda dar ese fruto que se necesita. Y esto es algo que se ve mucho. Existen muchas personas que cuando oyen la palabra, la aceptan, la reciben. Pero, inmediatamente, vienen los apanes. Es normal, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener muchas responsabilidades. Pero de nosotros depende tener un orden en las responsabilidades. Tener un orden. Es normal que las mujeres, las que no trabajamos en la casa, hay que limpiar, hay que lavar, hay que cocinar, hay que atender a los muchachos. Son afanes. Pero yo le voy a tener una balanza en el tiempo que voy a estar en la casa, en el tiempo que voy a leer la palabra, en el tiempo que yo le voy a tener para congregar. Nadie está ocupada las 24 horas del día. Es cuestión de prioridades. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ah, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Pero muchas veces, hay personas que tú lo invitas a la iglesia, a un persona que es un cristiano, a que se congrega. ¿Cuándo tú vas a ir a la iglesia? Que tengo mucho que no te veo. Ah, no tengo tiempo. Pero después tú lo ves en la playa. Lo ves por ahí en otro lugar. Entonces, todo es cuestión de prioridades. Hay personas que no tienen tanto afanes. Ellos inventan los afanes. Hay alguien que está con muchas cosas. ¡Mentira! Tú vas y lo encuentras haciendo nada en su casa. Siendo sentado, haciendo nada. Entonces, este tipo de personas, esos mismos afanes. Hay personas que trabajan, tienen familia, es cierto. Pero no saben priorizar lo que es el tiempo de Dios con el tiempo de responsabilidad. No saben dividir el tiempo. Dice la palabra que hay tiempo para todo. Para todo. Y yo siempre digo algo. A veces no tenemos tiempo para ver a una persona que está enferma. Pero el día que se muere, hayamos tiempo. Para ir al funerario. Y duramos 10 días en el funerario. Pero sin embargo, no tenemos una hora para ir a ver a una persona que está enferma. Que está comaleciendo. Que está pasando la situación. Entonces, todo es cuestión de sacar un tiempo para hacer las cosas. Este tipo de semilla, dice que los afanes en este sitio, la ahogaron. El estar pendiente de tantas cosas. El no sacar el tiempo. La palabra que estaba creciendo, al final, fue ahogada. Porque fueron más las responsabilidades que el tiempo que tenía esta persona para con Dios. No está mal que nosotros trabajemos. Ni que tengamos familia, ni que tengamos responsabilidad. No está nada mal. Es necesario porque nadie va a crecer, se va a quedar siempre sentado en una silla. Todo, para un niño, tiene una responsabilidad de ir a la escuela. Lo que ya vale. Estudiar. Lo que no vale. Enseñando a hacer cosas en la casa. Es recorriendo. Recorriendo cosas en la casa para que aprendan. Pero, todos debemos tener un tiempo para que nosotros no seamos como este tipo de semilla. Que fue ahogada por los afanes. Tener esta responsabilidad. Y como yo te decía, es cuestión de prioridad. Y de uno también tomar en cuenta las cosas que me pueden ahogar. Porque yo me voy a tener en cuenta de que hay cosas que no me convienen y que yo no las voy a tomar. Yo conozco a una persona que duró muchos años trabajando en la zona de tres, creo que es el turno, de tres por ahí hasta las nueve de la noche. Una persona cristiana. Y durante esta persona estuvo trabajando, solamente se congregaba un día a la semana, que eran los domingos. Pero no faltaba su culto. Y lloraba Dios que quería que le cambien el turno. Como no se vio, pues puso su preaviso para que ya le pidieran ese trabajo. Pues después que le despide, en ese tiempo, que le embarazada, que le ofrece, ok, comienza a buscar trabajo. Le llaman de una empresa. Y le ofrecen el turno de tres a nueve, a diez de la noche. ¿Y qué dijo esa persona? No. Yo no me voy a atar otra vez como yo estaba. Yo voy a seguir esperando el turno. ¿Sabe qué tiempo dio esa persona? Dos años para conseguir un trabajo. Lo consiguió, ¿qué? De ocho a una de la tarde. Porque esa persona decía, es que yo no puedo volver a eso porque yo me estaba congregando un poco. ¿Qué hizo esa persona? Cuestión de prioridades. Eso es lo que hay que hacer. Y hasta no tenía empleo, atendía niños. Y buscaba algo que hacer mientras llegaba. Porque eso es lo que Dios quiere. Fidelidad. Prioridad. Poner a Dios por encima de todo. Por encima. Sabemos que los padres de familia, madres de familia, tienen que buscar ese sustento. Pero también, dos horas por lo menos, es necesario sacarla. Me van a estar listando que hay gente que hay que ponerle cuatro horas al mayo. Yo digo que hay que ponerle como seis. Y yo creo que ni así le da. Treinta horas a diez. Yo creo que hay gente que no le da las treinta horas. Porque ¿cómo es posible que habiendo tantos días, a veces, a la semana, hay personas que el mismo día que hay servicio, no me estoy diciendo que irles a su lado. El mismo día que hay servicio, el día entero lavando y limpiando. Cuando le van a dar el culto, ¡ay, usted es muy cansado! Pero hay otros días libres para poder hacer las cosas. Entonces, muchas veces nosotros nos inventamos los afanes para así poder tener una excusa. Y yo siempre le digo al pastor, el pastor, el que no tiene excusa, no da excusa porque no tiene excusa. Ahora, cuando hay una excusa, sí, tienes una excusa. Y así sucesivamente. Antes, cuando yo empecé, no hace mucho tiempo, yo veía que la persona, en la semana, quizás no iba mucho a la iglesia porque trabajaba, porque estudiaba. Pero, por lo menos, el domingo, el domingo, la iglesia abarrotaba. Porque muchas veces se critica mucho que los, por ejemplo, los adventistas solamente cogen el sábado. Y hay gente que critica, pero miren, ese sábado no se van a su iglesia. No faltan. Los católicos tienen su culto, las ciencias de la mañana, los domingos, y todavía están con su muchachito cargado. ¿Se van a la iglesia? Porque es cuestión de prioridades. Entonces, nosotros, no queremos tener compromiso con Dios, pero queremos entonces reclamarles. Señor, ¿por qué no me bendice? ¿Y por qué no llega a tal cosa? Ah, porque yo soy florida en tu vida. ¿Tú te dejas ahogar por los zapales? Deja que todas las cosas lleguen primero que yo. Entonces, Dios ve todo eso. El Señor no ve. No es que no tengamos, como le dije, responsabilidades, sino que sepamos cómo organizarnos para no ser ahogados. Como esa semilla, que fue ese árbolito, porque ya hubiese subido, ya. Esa llegó a echar raíz, pero fue ahogada. Y nosotros debemos de cuidarla. Jesús mismo, usted puede buscar conmigo, Mateo 6, 25 al 34. Mateo, Jesús mismo, perdón, Habló acerca de la pan y de la ansiedad. Porque una persona que está panada, ¿cómo está? Está, que no haya puesto. Y una persona que tiene ansiedad, hasta que no consigue lo que quiere, ¿vive? No se detiene. Una persona, por ejemplo, que usa sustancias ilícitas, cuando no tiene ese asunto, se pone como ansioso. Incluso, hay personas que tienen ansiedad con un teléfono. Que, si no tiene internet, está nervioso. El día entero, mire, ya está ropa con una recalma. Porque ya se ha vuelto un vicio. Una adicción. Entonces, viene la ansiedad. Y así, personas que están tan ansiosos por costeritas cosas, que solamente piensan en eso y no piensan en Dios, no piensan en más nada que no ser Señor. Antes de ver la cita, también hay algo que uno puede notar, y se ve mucho en el pueblo de Dios. Y es como las tradiciones nos envuelven. Me voy a ir con un certo que no es especial. Llegas a la Santa y la gente es tu japa. Hay gente que no va al campo. Hay gente que no sale a ningún lugar. Pero el mismo movimiento, la gente en la calle y todo. Esa semana no se aparece por la iglesia. No te van a decir que es eso. Llega el tiempo ya de diciembre. Ya desde noviembre, en la iglesia, usted comienza a caminar. Y por lo que quiera que usted pase, usted va a ver dos o tres personas. Porque ya de la paz y la ansiedad, hay que la ropa, hay que la cita de 24, hay que lo resuelto. Y la gente se pone, hermano, que no hay quien lo vea diciendo. Y año viene, y año va, y siempre es lo mismo. Entonces, ¿qué me demuestra esto a mí? Que son movidos fácilmente por cualquier cosa. ¿Y cuándo vuelven? En enero. Y si acaso, o en febrero. ¿Por qué? Porque esas personas, dejan llevar los afanes de tantas cosas. Eso me lo paso normalito. Como que si fuera ahora mismo. Pero eso soy yo. Hay personas que todavía no han aprendido esa parte de ahí. A mí no me gusta salir de esos clientes. Porque son demasiado accidentes. La gente anda desesperada. Los delincuentes andan buscando que usted se le ponga el teléfono no han de comer o que hablan de beber. Ni por su cuerpo, ¿qué van a vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y su padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se apaguen, añadir a su estatura un poco? ¿Y por el vestido? ¿Por qué se apagan? Consideren los libros del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hila. Pero les digo, que ni a un salojón con toda su gloria, se viseó así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la dice así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se aparen, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, oiga, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero su padre celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que mencionó atrás serán realidad. Así que, no se aparen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su apagio. Pasa a cada día su propio apagio. Oiga lo que dice Jesús, ¿no hacen así los gentiles? Jesús ya quería una diferencia que aunque lo le pide algo en su puerto loco, nosotros, recuerden que hoy tenemos un tranquilo. Dios sabe cuando un día hace falta algo. Miren, aunque usted no se lo diga ni a su pareja, ni a su hijo, ni a nadie, Dios sabe que usted necesita a alguien. Entonces, muchas veces queremos conseguir las cosas por nuestros propios medios. ¿Y qué hacemos? Nos metemos en problemas. Como ya he dicho en otras ocasiones, personas que Dios le ha dicho, yo te voy a deshacer tu casa, te voy a hacer, te voy a hacer el plato, lo que sea, y haga que si la dirección de Dios coge un préstamo sin estar trabajando, comienza la mujer en el mercado por todos lados. Entonces, ¿cómo puedo yo meterme en un préstamo que yo no puedo pagar? ¿Por qué? Porque el mismo apagio y la ansiedad me va a llevar a mí a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Yo, como cristiana, perteneciente al pueblo del Señor, no puedo moverme como los no creyentes. No puedo. Todos podemos vivir cómodos, vivir bien en su tiempo, pero que sea ordenadamente y como digo, es tu mal, buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y ya todos los demás obligan eso, porque no va a ser añadido. Cuando usted no lo crea, el día que usted aquí sucedía, amanece que no tiene nada en la regla. Ese día el Señor agarre y le supo de lo que usted necesita. Que quizá le ha pasado. Que no tiene ni aro blanco. Y se aparece alguien, mira, toma, ¿cómo está presa de la iglesia? ¿No? Entonces, nosotros no podemos ser parte de esa semilla que cayó en ese terreno, que fue ahogada por los afaños de este mundo. no podemos nosotros manejarnos de esa manera. Porque, ¿cómo nosotros hablamos de paz al que no es cristiano? Si nosotros mismos andamos desesperados por ahí. Entonces, Jesús en esta parte dice que debido a sus defectos nos sugiere no preocuparnos por las cosas que Dios promete suplir. Dios sabe lo que usted necesita como le diga. Él sabe que le va a suplir. Claro, hay que hacer un esfuerzo. Porque yo quedando en mi casa no haciéndole ningún esfuerzo por la cosa de Dios, yo no voy a esperar que la cosa me caiga del cielo. si es Dios. Porque muchas veces pasa eso. Que nos queremos quedar en nuestra casa y durar días y días y días y con regaños y estamos ¡Ay Dios! De las manos nos mandamos al Señor cuando tenemos necesidad ¡Ay Señor! Y lo de que la demás ahora nos la pasamos pensando en las cosas que aún no tenemos. Entonces, ¿qué hace la preocupación? Voy a hacer la preocupación. La preocupación pueda hallar su salud. Entonces, ¿sabes qué emoción se puede volver en el momento de tanto pensar? Dándole mente a los problemas, a los problemas, a las cosas que no tiene. Oiga, porque hay gente que si tiene un par de zapatos, dos par de zapatos, están pensando que le hacen falta diez par de zapatos. Y dándole mente, 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 hay gente que no tiene pulana, que si usted se pone más bonito y tiene su parecita con el fralabuera porque somos las que mayormente más nos enfocamos en esas áreas. Entonces, cuando usted se preocupa demasiado y se desenfocan a lo de Dios, su salud puede sufrir esa preocupación. Otro punto es dar lugar a que el objeto de su angustia consuma su pensamiento. Es decir, que lo que yo tanto pienso me consuma a mí. Entonces, imagina una persona, me pondré yo de ejemplo, cinco años de casada y todavía sin tener un niño y que yo me pase los cinco años pensando, señor, señor, ¿de qué que yo no tuviera que ir? No. Yo no tuviera que ir. Porque esa preocupación me hace que ha de cuidarme, me hace a mí descarriarme, envidiar y estar pendiente de todo menos de Dios. ¿Y cómo le puedo hablarle a usted de lo que se espera de Dios si yo no espero en Dios? Si yo me desespero, si yo hago lo que quiero, cuando viene a ver, pensando eso, cuando viene a ver también me he separado de tu esposa. Porque eso hace las preocupaciones pero va alejando del propósito del Señor. Otra cosa es que la productividad va. Una persona que se está pensando en algo a un locasito de la casa, se le va el día y ni siquiera ve la comida no está lista. ¿Por qué? Porque eso por tanto piensa de poner más interés que al centro. También afecta negativamente la forma en que usted trata a los demás. Es decir, una persona ansiosa puede darle mal a otro. ¿Por qué está tan ansiosa en conseguir algo que va a decir no me hable? Pero la ansiedad la preocupación le lleva a que trate mal a los hijos y al esposo. Ay, Dios mío, tengo que comprarme un cuadro de este hombre de la mala para una habituela. Pero lo que está pagaba cocinando, está trabajando, ¿verdad? pero esta sierra no veo, esta persona que sí conversa que este hombre con otro no es sustento pero te enfocaba en el cuadro que hace falta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa mujer o ese hombre porque ellos también quieren cosas va a tratar mal a los hijos y va a tratar mal a sus parejas. ¿Por qué? Por estar pensando en estas cosas la preocupación. Y también algo muy importante y no por eso es la última. Dice, reduce su capacidad de confiar en Dios. Cuando yo estoy muy preocupada yo debo de confiar en Dios. Yo veo como este sino pero ya no me oye. Ya Dios a mí no me escucha nada. Yo voy a tener que hacer algo por mi propia cuenta. ¿Y qué hace señor? No, sea tranquilo. Porque se supone que debemos tener confianza en el Señor. Buscar entre ellos de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar. Saturar nuestro pensamiento con sus deseos. Tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. En todo debemos de ser así. Entonces, nosotros no debemos de caminar como camina el mundo. Recuerden que hubo una semilla que esa escuchó la palabra y los padres se la comieron. Hubo otra semilla que cayó entre vente medregales solamente había una capita de tierra no hubo profundidad esta no profundizó vinieron los problemas la secaron y se murió. y esa semilla que cayó entre el espino quizá al principio estaba limpiecito aparentemente cayó la semilla pero comenzó a crecer el espino y comenzó a ahogar a esta matita. ¿Y qué pasó con ella? Se hizo infundrosa. Los judíos utilizaban ese tipo de algunos espinos lo utilizaban en la hierba para utilizarlo como combustible. Como usted hace un juego ustedes venían a buscar la leña cuando se ponía difícil la leña pues ellos utilizaban todo eso lo que era el flore seca todo eso para que sea para aumentar el fuego entonces ya con esa misma matita que se hacía infundrosa ¿qué iban a hacer? ¿cámen a pensar el flore? ¿y se iban a quemar? y ya no se hablan más de ella porque no del fruto que le había dado y como siempre le digo el señor lo que busquen nosotros es tener fruto siempre con usted busquen la leña siempre hay mucho peso que no la que el señor quiere que nosotros tengamos fruto y que confiemos en él para siempre en nombre de Cristo